Estamos con Tino Ujidos, entrenador del Bar Valencia hacia Almanza con Afanion. ¿Cuál ha sido tu impresión después de este encuentro contra el líder con la banca Andorra? Primero, dar la enhorabuena Andorra porque creo que ha hecho un gran partido aquí. Creo que tienen un equipazo y que son firmes candidatos a subir directos. Tienen una plantilla muy completa y creo que tienen uno de los mejores entrenadores de la liga. Creo que también dar mérito a mis jugadores, sobre todo por las condiciones en las que estábamos. Al final, jugando sin cincincos contra ellos, que tienen dos torres enormes debajo del aro, es complicado. Al final, entre Bobby Harris, que ha podido jugar infiltrado y otra vez con problemas en el hombro. Al final no es fácil, pero creo que hemos dado un paso adelante, sobre todo en Garra, en Orgullo, en Punto Honor. Y sobre todo ayudados por el público, que también tengo que dar las gracias, sobre todo a la gente que ha venido a la bombonera. Porque hoy, un martes a las nueve de la noche, tal como veníamos de jugar el último partido, que fue muy malo, pues hay que tener mucha afición y hay que tener mucho amor por su equipo como para venir aquí. Y además, creo que había que pagar un extra y sobre todo les doy las gracias por eso, porque yo creo que tiene mucho mérito todos los que han venido a vernos. Y yo creo que al final el equipo les ha obsequiado, digamos, con un buen partido. No hemos podido ganar al líder, pero creo que se han salido orgullosos del trabajo del equipo. Con respecto al partido, creo que hemos tenido un buen inicio, aunque al principio se nos han puesto un poco por delante. Y sobre todo en el segundo cuarto hemos hecho un gran segundo cuarto. Hemos metido 28 puntos, les hemos dejado en 18, 10 puntos arriba. Y sobre todo trabajando muy bien, jugando muy bien situaciones de bloqueo directo. Y a ellos les costaba defender sobre todo las situaciones de nuestros bases. Luego también, jugando con tres pequeños, a ellos un poco se les ha atragantado un poco esa situación. Luego hemos alternado un poco también las situaciones zonales para protegernos un poco. Creo que nos han castigado muchísimo con las faltas. Ha habido, creo que, demasiadas faltas en contra nuestra y pocas en contra de ellos. Ellos hemos tirado siete tiros libres y ellos han tirado 24. Con lo cual, bueno, la diferencia es muy grande y son demasiados tiros libres de alto porcentaje. Tiros de alto porcentaje que al final ellos, bueno, pues tienen esa opción de meter. Y nosotros tendríamos que haberlo hecho en jugadas, en situaciones de jugada. Y, bueno, luego en el tercer cuarto, sí que es verdad que hemos estado peor. El 8-20 hemos estado sobre todo más espesos en ataque. Y luego, pues hemos tirado otro poco de punto nor. Y, bueno, hemos estado a punto de meternos de nuevo en el partido. Pero al final, bueno, pues se nos han vuelto a marchar. Bueno, creo que un poquito eso es el resumen del partido. Venimos de comentar precisamente que así sí, ¿no? Este es lo que se le pide al equipo. Esta imagen que ha ofrecido hoy en la bombonera frente al todopoderoso Moravanca-Andorra. Hemos estado en un partido en el que hemos puesto contra las cuerdas al líder. No sé si podemos decir jodidos pero contentos o contentos pero jodidos. Hombre, estoy más contento que el otro día. Pero no estoy contento del todo porque creo que podíamos haber ganado este partido. Y al final se nos ha ido. Pero, bueno, son partidos en los cuales, en teoría, no cuentas con ellos. Entonces, bueno, pues poder haber estado cerca de la victoria ante este equipo, que yo creo que no es el presupuesto que tienen, pero vamos, es el que tenemos nosotros y seguramente esté a años luz de nuestras posibilidades. Y ya solo eso, competir contra ellos y, bueno, poder hacerles un poco de daño en el sentido de que piensen que incluso podían haber perdido el partido aquí, pues creo que es para sentirse orgullosos. No contento, pero sí que orgullosos del trabajo que hemos hecho. Tino, en el último minuto he mirado al banquillo y todos los jugadores que había estaban ahí porque habían sido cambiados porque se habían llevado un golpe. Quedaban cinco en pista y se lo han dejado todo hasta el último segundo contra el mejor equipo de la categoría. Venimos de una semana terrible en la que no ha podido haber más mala suerte, además de muchas cosas. Nacho Lezcano, sin que le preguntáramos, ha hablado de accidente en Alicante. ¿Necesitaba el equipo y la afición un día como el de hoy, en el que sin ningún cinco le haces frente a uno de los juegos interiores más potentes de la categoría para dar por cerrada ya esa semana negra y que empiece una liga de nuevo para nosotros y resetear, ir a por todas, que queda muchísimo? A ver, yo creo que sí, creo que lo hemos pasado muy mal, sobre todo después del partido de Alicante. Lo hemos pasado mal después de la lesión de Robin, lo hemos pasado mal en el partido de Alicante y a esto nos da un poquito de aire, no en la clasificación porque al final pierdes el partido, pero sí en las sensaciones, que es lo que yo les pedía al principio del partido, de cambiar las sensaciones, cambiar las caras, cambiar la actitud un poco del equipo de conformismo. Nosotros no queremos ser conformistas, queremos pelear por todos los partidos y el que venga aquí a Almanza a jugar un partido con nosotros, que sepa que tiene que dejar aquí el alma para poder ganarnos. Y eso es un poco el espíritu que queremos y bueno, pues creo que eso lo hemos, hoy lo hemos sacado y espero que sigamos con él lo que queda de liga porque queda muchísima liga y bueno, pues intentar recuperar a los jugadores que tenemos tocados y ir el próximo día a San Sebastián a intentar sacar el partido. Tino, has comentado que bueno, que podríamos haber ganado, hoy contábamos con la baja de Robin que ya es para toda la temporada, ¿cuándo piensas que podemos tener a Marvin? Y te quería preguntar también por Morgan, hoy no ha salido, no sabíamos si estaba también lesionado. Bueno, pues a ver, primero el tema de Marvin o Gunsipe sigue lesionado y estamos intentando recuperarle y bueno, no tenemos a ciencia cierta o no sabemos cuánto tiempo más necesitará de recuperación. Y luego el tema de la Mar Morgan, pues es una decisión técnica. Ya para terminar por mi parte, Tino, bueno, preguntarte un poco por el parte de guerra porque como decía Alberto, hay jugadores que se han tenido que retirar con golpes Jaime se ha llevado dos bofetadas importantes, luego Mateo también con el tobillo, bueno, parte de guerra. Bueno, pues finalmente lo que tú dices, el golpe en la cabeza de Jaime que ha tenido que salir del campo y luego Bobby no le he podido sacar al final porque se ha resentido del hombro y ya no podía más. Ha jugado lesionado todo el partido y el último cuarto ya no se ha tirado por un balón, ha caído y ya no podía más. Y luego el tema de Mateo, pues el esguince que pueda tener en el tobillo. Espero que esto no nos perjudique de cara al próximo partido y podamos recuperarles. Queda una semana hasta el partido de San Sebastián y podamos recuperar al equipo para por lo menos no sumar más bajas a las que ya tenemos. Bueno, Tino, pues felicidades por el encuentro, ya intentaremos una victoria en el próximo encuentro y nada, suerte para estas semanas y a recuperar los hombres tocados. Bien, muchas gracias.